Esa bola de pulpo tiene una masa M que esta golpeando una de las basas de la mesa con una rapidez ya dada inicial y un ángulo diferente. Esa pelota cuando llega a ese punto rebota con la misma rapidez y el mismo ángulo. En este caso enseñando que para este viene el módulo de la rapidez G en el módulo K. Sabemos que la bola estuvo en contacto con la banda un tiempo técnico y acaba de explicar que es el tiempo de técnico muy pequeño, un fin de semana. Vamos a decir que es milisegundos. Un tiempo, si es milisegundos, pero bueno, tenemos que ver milisegundos porque la suciedadía menos que eso. Entonces, es bastante pequeño. Vamos a hallar el impulso que generó la banda de la mesa sobre la bola para que cambie ese tiempo. Y la fuerza que ejerció, en ese punto, la mesa sobre la bola para que cambie ese tiempo. De hecho, vamos a encontrar también cuál fue la fuerza del caso. Que ejerció también la bola sobre la mesa por la lucha en el resto en el ángulo. Ahora, hay un detalle otro técnico. Nosotros sabemos que el impulso, que es lo que vamos a calcular, el impulso se define como la variación del momento lineal. Y el momento lineal, la variación del momento lineal sería el momento lineal final y el momento lineal inicial. Al igual que un poco que va a ir al final, le tiene que definir el instante inicial y el instante final. Para ti, en este caso, también no importa cuál fue la fuerza que ejerció el taco a la bola para que... No, no, no. El instante antes y después, que es aquí. Justo antes de tocar y justo antes de tocar. Para sacar el momento en el tracaso. Entonces, esto sería la masa por la rapidez final, la velocidad final, menos esa masa por la velocidad que tiene ahí inicio. Esto nos va a dar inicio cuando empezamos a acabar con choques. Porque son choques donde se quedan las masas pegadas. Cuando hablamos del momento inicial, que es nada mas el especifico, pero cuando hablamos del momento final, la masa no está listo porque se quedan pegadas. Entonces, por aquí te va a dar diciendo que esta masa cambia. Ahora tenemos lo que vamos a hacer. Entonces, por ahí va a partir. Y aquí nosotros lo dijimos de hecho hace rato. Que impulso se puede decir que es, la masa sacada de factor común de la rapidez final, menos la rapidez inicial. Y son vectores. Yo tengo aquí vectores. Si te vas a un plano, un cartesiano. Tú tienes que una rapidez, va a ser ya, si lo pones en el origen. Y la otra va a ser ya, si lo pones en el origen. Y la otra va a ser ya, si lo pones en el origen. Si lo pones en el origen, llegamos a direcciones simétricas con el eje Y. Si este para nosotros es el eje Y y el eje J. Aquí vas a tener una componente en X. Y este ángulo que está aquí, opción es que para este vector. Sería este ángulo de acá. Esa es la fuerza. Pero es que este ángulo es aquí, es que sale. Que es este ángulo de acá. Esas son cosas claras también. Cuidado con eso, ¿no? Si tú tienes un vector. Si yo lo pongo aquí en el plano artificial y tienes un vector que está en este ángulo. Al eje Y. Y es este ángulo. Y es la que está aquí. Cuando te vienes para acá. Este ángulo es este de acá. Te va a tener restas paralelas, cortadas, cortas secantes. Cuando te casas de esto. Este que es igual a este. También puede ser igual a este. Cuando los ángulos vayamos internados. Entonces tú puedes decir que este ángulo es este que está acá. O. Como es decir. Que es este ángulo. Bueno. La línea lentida. La línea lentida. La línea lentida. En este caso esos son detalles claves para la descomposición vectorial de la fuerza de la velocidad final. Y la velocidad inicial. El módulo. Rápida y presión. Ya tengo el ángulo. Vamos a descomponernos. Es dos. La rápida y vamos a empezar la rápida inicial. La velocidad inicial. Que sería. La respuesta a acelerar. Que es el ángulo que está en el lado. Aquí tengo el vector velocidad inicial. Y este es el vector. De velocidad final. De la componente X y el Y. De este vector son positivos. Sería entonces. La rápida inicial. Para hacer este ángulo en el eje X. Y nos van a dar las dos puestos. Porque este trabajo. No es el tercer ángulo que está aquí. Cada dos puestos. Sería con el centro. Y. Más. El coseno. Tiene el catetor presente. Lo relacionado aquí. El vector velocidad final. Vamos a ver que aquí. El Y. Tiene cinco puestos. Pero el J. Tiene cinco puestos. Pero el J. Ok. Y eso es un tallito clara. Entonces. Trabajamos con el intercantulo. El retcantulo. De este lado. En el eje X. Tendríamos. También el tercera. Más cerca del cuarto. Se nos da. En menos. Otras allá. Más. Ahí vamos así. Vamos a hacer el mismo over. Ahora vamos a hacer la rápida de risa. La rápida de la mitad. Presente. Se nos da. No es mismo en el fondo. Hasta aquí. Está bien. Cuando hagamos esta rejeta. Si bien por favor. La rapida final. La rapida inicial. sería, vamos a estudiar, vamos a colocar aquí en A, menos rápida inicial señuelita, en I, más rápida inicial posicionariedita en J, la otra la voy a colocar aquí abajo, ok, vamos a ver, aquí voy a colocar, esa es, rápida final, aquí voy a colocar rápida inicial, con negativo, con negativo que tengo I, si tengo la rápida inicial como negativo, voy a colocar menos aquí, menos aquí, lo voy a colocar, si tenemos menos, inicial se me repita en I, menos, rápida inicial, 12 me repita en J, para, si hacemos ahora la suma de estos dos, me haría la rápida final, menos la rápida inicial, igual aquí, vamos a ver que estas dos, la rápida en J, sean ruedas, y nos quedaría, menos, dos veces, la rápida inicial, es la rápida inicial, seno, de vida, en dirección I, y las sentidos, vamos a abrir, la variación de la velocidad, es dos veces, la componente en X, la rápida es en dirección menos, esa es la rápida inicial, vamos a enseñar la variación de la velocidad, es significativo, si de aquí para acá, el cambio que hubo no fue en J, vean que el cambio que hubo en J mantiene la componente, la velocidad en J, la velocidad en J, mantuvo su componente, en cambio, realmente es que hubo, la velocidad fue en el componente en X, para poder entonces tener, de esta de la pie a esta, vean que en X, le tuve que cambiar el doble de esta componente, porque si le quito hay, una sola vez en el componente, que estaría en un alto de componente en X, pero si lo tengo que quitar, no te va a ver, porque sobre todo el parque, va a tener ahora el mismo componente en este sentido, pero ahora, pues, esta sería la variación de la rapidez, y es lo que vamos a hacer, mirar acá, rojo, 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 y el impulso, en tal caso, va a ser, la masa por, si quieres evitarlo, lo ponemos aquí en frente, entonces la masa por la rapidez inicial, se repita en menos Y, y es un vector en este caso, es significar el impulso, es a un apunte, menos Y, si no te vienes para acá, para el gráfico, observa, por favor, que, en este rapidez ya está ahora, tiene su componente en X, y el impulso me está dando que, en este topo ya, tiene su componente en X, que es la rapidez anterior del componente, o mejor dicho, si te van a decir entonces, M, no, no está, la masa por la rapidez final, aquí es la masa por la rapidez inicial, si sustituyes aquí, rapidez final en la rapidez inicial, antes de llegar a A, es la presión directa, que el impulso que tiene que dar la mesa, para que pueda salir por el mismo ángulo, es el doble de la componente en X de la velocidad, en este caso, multiplicado por la masa, en otra palabra, el doble del momento lineal en X, en este caso, porque en masa por la vida en X, estaría el momento lineal en X, por ser un vector. Ahora, esto que está aquí, si nos vamos al gráfico, la mesa, generó, en esta dirección, el impulso, y aquí hay algo que, por ejemplo, se está anulando en X, por la masa, en X, por la masa, y se están anulando las componentes de la velocidad, si lo sustituyes aquí como vector, manteniendo la masa, por aquí, te da cuenta que el impulso del impulso, el impulso lineal, el impulso lineal, te está diciendo que si el impulso lineal es un componente más una componente Y, porque hay que ir en I por dicho, y en J, aquí está una clave súper importante, una componente Y en J, o sea que ha sustituido la velocidad final y la velocidad inicial, y en Y se están anulando, y eso significa que en el eje Y por anularse se está conservando el momento lineal. Ahorita vamos a hablar de qué significa eso de la conservación del momento lineal, porque para que se conserve el momento lineal, vamos a estar trabajando con la primera ley de Newton Porque la primera ley de Newton nos dijo, que en ese momento no escribieron, de que todo cuerpo va a mantener su estado inicial, hasta que no tenga una fuerza externa que lo altera. Ese estado inicial puede ser, reposo, o con velocidad constante. Entonces el detallito, es que si aquí se está conservando en Y, es decir, se están anulando en Y, en el momento final, en el momento inicial, en el momento Y, en el momento se están anulando, es porque ahí no hay fuerzas inservantes. Y observar que el impulso realmente va ajustándose ya. Si el impulso tuviese un ángulo, es decir, componentes, no se conservaría el momento lineal que se... Estos son detallitos y técnicos que vamos a ir conectando. El impulso sencillamente ya, para nuestro ejercicio, sería este ya lo que está acá. Ese es el impulso, que genera la mesa sobre la pelota para que pueda salir con ese ángulo. Digamos que sería el fin. Ahora, si queremos saber cuál es la fuerza, me sintió aquí, me creció la mesa sobre la pelota para que siga en ese sentido. Luego lo ha hecho aquí. Hace un instante, lo que voy a escribir allá, que el impulso se puede representar como la fuerza por la variación del tiempo. ¿Cierto? Y el tiempo que está ahí, la variación del tiempo, se supone que el T0, que es como un tomate de chocar, y el tiempo T, que nos está diciendo acá, es, si D6 dice que la bola es como el contacto en la baja, un tiempo T, ese es el tiempo donde está la variación del trabajo del ejercicio, que es el tiempo dado. Por lo tanto, si quiero la fuerza, simplemente despego de allí diciendo que va a ser el impulso en ese tiempo dado. Y de allí el punto, ¿qué? La fuerza que se creció, va a tener la misma dirección y sentido que el impulso, solo que va a cambiar tu sumóbulo por lo que estás dividiendo entre el tiempo. Y eso puede ser un número cualquiera que te está dando ahí, lo mejor es 10 milisegundas. Mira, tú, en el implícito estamos hablando de 10 por 10 este, es un peitor, la fuerza de un peitor que tiene la misma dirección que el impulso, solo que el móvil lo va a cambiar porque el culo está dividiendo en esta cantidad. Entonces, podríamos decir que aquí, la fuerza que es la mesa sobre la la fuerza de un peor, ¿verdad? Vale, entonces, si quieren simplemente, bueno, ahora tenemos los datos ya de entusiasmo, se utiliza, pero, antes de YouTube. Recuerda que impulso el YouTube por segundo, que se mantendría arriba, se queda automáticamente ahí, se queda apuntado. Un detallito de ahí que vamos a ver, y van a ver por qué se va a observar. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.